Cado Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Comer sin culpa, ¿Verdad Panchita? Ay, sí, qué importante es comer sin culpa, porque comer más allá de lo que nos aporta nutricionalmente para el cuerpo, también nos aporta al corazón, nos aporta a la cultura, a las relaciones familiares, etcétera, entonces sacudimos un poquito la culpa y le damos la bienvenida al placer y al gozo de comer. Así que mi querida Isabel, hoy te traigo una propuesta bastante interesante. Interesante, fácil, bueno, bonito, barato y sabroso. Así es. Ok, lo dices. Y fíjate, la premisa básica es, ¿Te han dicho alguna vez o has creído alguna vez esta idea de que puede que mejore un poco tu vida y la vida y la ecología y demás si comes un poco menos de carne? Claro, siempre he escuchado esto de menos carne una vez a la semana máximo, que el impacto ambiental, que la salud, que la colesterol, te sube el colesterol, mamacita. Exactamente. Entonces, bueno, si partimos de ahí, el comer un poco menos carne o el hacerlo de una manera un poco a lo mejor más concienzuda, pues puede ayudar a muchas cosas en nuestra vida, tanto en nuestro cuerpo como en el medio ambiente. Ahora, la cantidad de carne que cada quien come, pues se define por muchos factores, no nada más por las ganas que tengamos, sino también por factores como la economía, en donde vivimos, qué habilidades culinarias tenemos, etcétera, ¿No? Pero vamos a decir que el día de hoy nos proponemos a lo mejor empezar a disminuir un poco nuestro consumo de alimentos de origen animal, por la razón que sea. No importa cómo la estés justificando, pero quieres empezar a tener un consumo más concienzudo y más modulado de productos de origen animal. Así que la receta que hoy les vamos a compartir es para que tengas una opción de comer algo muy rico que puedas utilizar una o dos veces a la semana, que no incluye carnes, sobre todo carnes rojas, que pues en teoría son las que podríamos empezar a limitar en nuestra alimentación, o bueno, a modular, ¿No? El día de hoy vamos a proponer un platillo bien facilito que es queso, en este caso panela, puede ser también un quesito fresco o así, asadito. Ajá. Pero bañado en salsa verde. ¿Sabes cuál es mi conflicto con ese tipo de platillos? ¿Cuál? Que siento que le falta la proteína animal. O sea, entiendo. Ya sé, ya sé. Pero como que algo le falta, ¿No? Para mí. Pero veo la fotografía que me acabas de enviar. Recuerde que este panela en salsa verde se lo puede llevar usted gratis y nos manda un WhatsApp. Digo, pues sí, es que con eso basta. Pero aparte a esto le puedes poner una sopita, le puedes poner una ensalada, le puedes poner un arrocito, este, un par de tortillitas. ¿A poco no se te antoja así? Fíjese, radio escucha, imagínese el pedacito de queso así, asadito en el sartén, ¿No? Donde le da uno vuelta y queda como bronceadito, y luego una salsita verde bañada encima, tortillita caliente de maíz, así recién calentadita, trocito de queso, salsita verde, y a lo mejor hasta le podemos poner una tirita de aguacate. No, es una locura. Está bueno, bonito y barato, la verdad, lo preparas en un segundo, solo hay que partir el queso, lo asas, preparas una salsita verde. Lo asas así o le pones aceitito. No, 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 así, el queso generalmente, en un buen sartén, la verdad es que no necesita grasita, pero bueno, si tu sartén se pega, le echas una gotita de aceite y con eso sale. Bendito Dios. Exacto. Ok. Lo asas, le das vueltecita por los dos lados para que quede así doradito, bronceadito, así estilo Luis Miguel, ¿No? Y luego prepara la salsa verde. A mí me gusta una salsa verde hecha con tomate hervido. Ok, el tomatillo hervido. Y si compro la herde, ¿Es qué o qué? También, no pasa nada. De la prisa. Pero. Es que todo mundo dice con esas recetas, es que es en salsita verde, es fácil, a ver, prepara la salsa, a ver, tatema los tomatillos, a ver, licúalo, no está tan fácil. Está facilísimo, compras seis tomatitos verdes, los pones en agua hirviendo, con un chilito serrano, un pedacito de cebolla, un diente de ajo, tan tan, ya que están hervidos, echas toda la licuadora, le checas la sal, le pones cilantro pa que amarre el saborcito ahí. Un trocito de aguacate. Un trocito de. No, pero bueno, sí, bueno. Échale lo que tú quieras. ¿Y qué tiene? O sea, ya vieron, Isabel, siempre, si uno proponiendo aquí la receta bien bonita, checita, le hago su PDF pa que lo comparta, todo. Y. Y. Y está deshaciendo la receta, sí, sí. Y échale aguacate. Dímelo al aire, dímelo, es mi sección, cállate, dímelo, dímelo. No, la verdad es que sí es buena idea, échale aguacate, si se le antoja. Ok. El caso es que si usted está queriendo comer un poco menos de carne, ahí está la opción, hágase un quesito panela asado, una salsita verde encima, y unos taquitos, ya comió delicioso, no se va a quedar con hambre, puede compartir, bueno, bonito y barato, pide su receta aquí en el seis veinticuatro, uno veintidós, veintiuno, veinticuatro. Exacto, no se va a quedar con hambre, además pida cinco kilos de panela para que le llene. Ahora que nos dicen, a mí me gusta con calabacitas o nopal. A ver, no soy la única que está deshaciendo la receta, me gusta, me gusta, por acá nos dicen, es muy rico, eso me encanta, en un segundo se hace, y si es queso de rancho mejor, por cierto, en Santa Anita venden un queso riquísimo. Ay, qué delicia. Totalmente de acuerdo. Por acá nos dicen, la verdad es que yo también lo hago, pero en salsa roja y con tostaditas horneadas. Uy. Oye, la idea de la salsa roja aparte te da un montón de variedades, porque puedes un día hacerla con un chilito chipotle, un día con un chilito pasilla, otro día con un chilito guajillo, o sea, puedes cambiarle el sabor de la salsa y la receta es básicamente la misma. Y con el queso panela. Encuentra un queso panela que esté bueno, ¿eh? Porque si hay de quesos panelas a quesos paneles. Sí, pero mire, ahí en la tiendita cerquita de su casa, generalmente venden un quesito, pida un quesito panela fresco, un queso fresco, un queso rancho, cualquiera de esos les sirve, no, no tiene que ser un panela. A mí me gustan los que venden en la tiendita, así aparte apoyamos el comercio local, a los productores artesanales, y va a comer usted muy rico, y delicioso, y menos carne. Ahí está. Ahí está, menos carne. Vaya haciendo su librito de recetarios de la pancha, y ya nos llegaron solicitudes que quieren cocinar contigo, Panchita. Así que síganla en redes sociales, como te encuentran. Arroba Bionutrición, denle like ahí, y pásenme sus ideas también. Ahí está, vayan compartiendo, y hasta lo invitamos a compartir. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Gracias. Gracias. Gracias.